Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día lunes 10 de julio del 2023 y comenzamos con la mejor motivación, el día domingo una excelente jornada, no tuvimos ni un solo fallo como lo dijimos el sábado en la noche, una jornada regular como la que tuvimos el día sábado con 3 aciertos y 3 fallos no mancha el buen trabajo que realizamos diariamente, por eso tienen la confianza que con nosotros si o si serán rentables, en los 3 días anteriores lo habíamos acertado todo y hoy domingo volvemos a ganar una jornada excelente, en noruega teníamos el partido entre trompson y el equipe valerenga con la opción gana o empata trompson, termina 0-0 este encuentro, segundo en la tabla un equipo que claramente era muy favorito por aquí sus últimos encuentros, venía excelentes resultados, termina empatado el encuentro y acertamos en opción gana o empata trompson, después en finlandia teníamos el partido entre el equipo de mariham y oulu con la opción gana o empata oulu o también podía ser apuestas en empate a favor de oulu, gana 2 a 1, acertamos se enfrentaba a mariham, al peor equipo de toda esta liga, último en la tabla además sabíamos que el equipo de oulu venía en una buena racha frente a este equipo, 3 victorias seguidas sigue su buena racha y acertamos, después de noruega teníamos el partido entre molde y el equipo de brand con la opción más de 8.5 tiros de esquina, hubo 15 corners en este encuentro y este número de tiros de esquina no es coincidencia, sabíamos que en los últimos seis enfrentamientos entre estos dos equipos siempre se había superado la línea de más de 10 tiros de esquina, datos que nos permiten apostar con confianza, que nos permiten acertar una vez más, en la serie a brasileña teníamos el partido entre fluminense y el equipo inter de porto alegre, con la opción menos 2.5 goles, termina 2 a 0 acertamos, también en brasil en el partido entre bragantino y el equipo de sao paulo acertamos una opción más 8.5 tiros de esquina, ya que hubo 10 tiros de esquina en este encuentro y en la serie b brasileña en el partido entre recife y mirasol, teníamos la opción apuesta sin empate a favor de recife, termina 0 a 0, así que queda nula esta apuesta, cerrando un buen día domingo y les cuento que en el VIP también tuvimos un muy buen día domingo, cerramos el día con ganancias y por aquí les muestro algunos testimonios de los miembros VIP, diariamente seguimos con buenos resultados, entre los beneficios del VIP es que brindamos hacedoría en el manejo del capital, manejo del stake, que cante de enero apostar a cada uno de los pronósticos para ser rentables, también siempre con el mejor análisis y además de apuestas individuales, también enviamos combinadas e indicamos específicamente cómo combinar las apuestas, para más información me ven a escribir al correo de apuestas fullgame arroa gmail.com o también al usuario de telegram arroa fullgame 04 y comenzamos con los pronósticos para este día lunes con la primera división argentina con el partido entre Colón y Belgrano con la opción menos 11.5 tiros de esquina por una cuota más alta, menos 10.5 tiros de esquina, dos equipos con un promedio bajo de córneres, más específicamente en los últimos seis partidos de Colón nunca hubo más de 10 tiros de esquina así que vamos con la opción menos 11.5 tiros de esquina o menos 10.5 tiros de esquina por una cuota más alta, seguimos en Bolivia con el partido entre Nacional Potosí y el equipo Oriente Petrolero con la opción gana Nacional Potosí, equipo que viene una buena racha, tercero en la tabla de posiciones y jugando como local viene bastante bien, ha ganado siete de los últimos ocho partidos jugados como local incluida la goleada 6 a 0 frente a Guávira y en su último partido jugado como local por liga le ganó 6 a 3 a Destrongues, uno de los equipos más fuertes de este país, es líder en esta temporada y le ganó fácilmente Nacional Potosí que se enfrenta a Oriente Petrolero, equipo que viene bastante mal, resultados muy negativos, hace cinco partidos que no gana así que vamos con la opción gana Nacional Potosí para una cuota más alta puede ser Handicap Asiático, menos 1 a favor de Nacional Potosí, después en Brasil en la segunda división de este país tenemos el partido entre Villanova y Vitoria con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles, por una cuota más alta, Villanova tiene la mejor defensa de esta liga en 15 partidos que ha jugado, solamente le han anotado 5 goles en contra, un promedio muy bajo de goles en contra, vamos a aprovechar este dato que tenemos para este día, esperamos que siga la tendencia, un partido con pocos goles, así que vamos con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles por una cuota más alta, después en Egipto tenemos el partido entre el equipo de Gas El Mahaya frente al National Bank con la opción menos 11.5 tiros de esquina o menos 10.5 tiros de esquina como opción secundaria, como opción más arriesgada y en la segunda división de Suecia tenemos el partido entre Trellevors y el equipo de Utsigtens con la opción, gana un empate el equipo visitante, equipo que es líder que en toda la temporada solamente ha perdido una vez, viene una racha excelente por aquí sus últimos marcadores ganando la gran mayoría de partidos por goleadas. Y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video.